En este video vamos a hablar acerca del don de profecía, del don de hablar en lenguas y de interpretar lenguas. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a Ciber Saulo. Este es su canal donde estamos hablando sobre la Biblia, la teología y compartiendo contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. Como en esta ocasión que seguimos con esta serie de videos que hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. En el video anterior hablamos de cómo podíamos clasificar nosotros, para efecto de estos videos, la lista de los dones espirituales. Y clasificamos en tres grupos. Dones que tienen que ver con el conocer, que fue lo que hablamos en el video anterior. Dones que tienen que ver con el decir, con el hablar. Y dones que tienen que ver con el hacer. En esta ocasión vamos a hablar de los dones que tienen que ver con el decir. Que están relacionados con los que vimos la semana anterior, que eran de dones de conocer. Porque siempre que hablamos, siempre que decimos, es porque algo conocemos. Pero estos dones específicamente, que tienen que ver con el decir, están orientados de una forma pedagógica. También para la edificación de la iglesia. Y también para comunicar el evangelio. Estoy hablando específicamente del don de profecía. El don de hablar en lenguas. Y también de interpretar estas lenguas. Vamos a hablar de estos dones. El don de profecía. Este es un don que por mucho tiempo ha sido mal entendido. Mal aplicado también. Se ha presentado a veces, se ha prestado a veces como para abusos. En algunas iglesias, ha generado problemas y controversias. Pero, la palabra profeta, en el idioma hebreo, la palabra naví, simplemente se refería a alguien que habla de parte de otra persona. Entonces, un profeta de Dios es alguien que habla de parte de Dios. Por eso, en Éxodo 7.1, se dice que Aarón es profeta de Moisés. Porque Aarón iba a hablar de parte de Moisés. Entonces, un profeta de Dios, específicamente, es alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Alguien que trae un mensaje que se pueda aplicar en alguna situación específica que está viviendo el pueblo de Dios. Es por eso que la mayoría de profecías en el Antiguo Testamento no tiene mucho que ver con predecir el futuro. Sino más bien con traer un mensaje de exhortación, de ánimo, de consuelo, de advertencia y tal vez muy poco de predicción. Quiero compartir un ejemplo. En el libro de Jonás, nosotros conocemos la historia del profeta Jonás. Como se rehusó al principio de ir a compartir el mensaje que Dios le enviaba a Nínive. Bueno, después de ciertas circunstancias, Jonás fue y predicó. Pero en el capítulo 3 de Jonás, los versículos del 4 hasta el 10, dice. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto, en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona, animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena, asimismo, que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Quiero citar esta historia como un ejemplo. ¿Por qué? La predicación del profeta Jonás en la ciudad de Nínive afirmaba que en 40 días Dios destruiría la ciudad. Sin embargo, este mensaje sabemos que no fue predictivo. La ciudad se arrepintió y Dios no ejecutó su juicio. Es decir, fue un anuncio condicional que buscaba un propósito específico, pero no fue solamente un adivinar el futuro. Más bien la ciudad se arrepintió y Dios les tuvo compasión. Por eso es que en este mismo sentido podemos entender que las palabras del apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, cuando habla de la profecía, dice, en Primera de Corintios 14.3 En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Entonces, el don de profecía se caracteriza por estas tres cosas, animar, edificar y consolar. Se caracteriza por ser alguien sensible a las circunstancias que está enfrentando el pueblo de Dios o a las circunstancias que enfrenta alguna persona en particular y tener un mensaje que viene directamente de parte de Dios, es decir, de la Biblia, para poder aplicarlo a alguna circunstancia específica. Ahora, no quiero decir con esto también que Dios nunca revele el futuro a alguno de sus siervos y de hecho sí lo puede hacer. Pero cualquier mensaje que sea predictivo debe ser siempre evaluado con mucho cuidado, de acuerdo con la palabra de Dios, debe ser puesto a prueba y no aceptarlo nunca incuestionablemente. Entonces, teniendo esto como contexto, este es un don que debería ser anhelado especialmente por aquellos cristianos que tienen una posición de liderazgo, una posición de guía o también de enseñanza a la comunidad cristiana. Eso sobre el don de profecía. Ahora vamos a hablar sobre el don de lenguas y también de interpretación de estas lenguas. Este es un don que también ha causado bastante controversia en la iglesia, especialmente en la actualidad ya que hay algunas iglesias que tienen la creencia, la enseñanza de que este es un don que ya no está vigente en la actualidad, que sirvió en su tiempo para un propósito específico, pero ya no está vigente. Esta enseñanza se conoce como el cesacionismo. Por otro lado, hay también cristianos que enseñan que este don se trataba solamente de idiomas humanos, lenguajes humanos, no de otro tipo, no de lenguas angelicales ni de otro tipo. Eran solo idiomas humanos. Sin embargo, pienso yo que al hacer un estudio exegético de la epístola a los corintios especialmente, no nos da la opción para cualquiera de estas dos interpretaciones. No veo alguna razón por la que la Biblia enseña que este don haya cesado. La Biblia no lo dice. Pero también claramente en Primera de Corintios estas lenguas son lenguas extrañas al ser humano. Son lenguajes desconocidos al ser humano. Por ejemplo, en Primera de Corintios 14, en el versículo 14 dice Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Entonces se trata de una lengua desconocida, de lenguas desconocidas para el ser humano. De acuerdo a la lectura de estos textos, este don tendría dos propósitos específicos. Cuando se lo usa particularmente, el creyente se edifica en su comunión íntima con Dios. Pero por otro lado, cuando este don está acompañado del don de la interpretación, es decir, de alguien más o la misma persona que pueda interpretar el mensaje en nuestro idioma, en ese caso el don puede edificar también a la iglesia. Pero por tal razón el apóstol Pablo regulariza el uso que se debe hacer de este don en la iglesia y pide hacerlo solamente cuando exista alguien que lo interprete. Sobre las regulaciones de cómo hacer este uso de los dones espirituales, Primera de Corintios 14 nos puede ayudar mucho, especialmente los versículos del 26 al 33. Dice ¿Qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnen cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, a que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien lo interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y alimento. El don de profecía está sujeto bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. En estos textos vemos claramente cómo Pablo quiere regular el uso de estos dones para que se haga por orden, con orden en las iglesias. Bien, hasta aquí es lo que podemos comentar sobre estos dos dones. El don de profecía, el don de lenguas y también el don de interpretación de las lenguas. En un siguiente video de esta serie estaremos hablando ya de los dones que tienen que ver con el hacer, que se refiere a los dones de milagros, dones de sanidades y también dones más prácticos como servicio, liderazgo, entre otros. Así que les invito a estar pendientes de esta serie de videos. Si es la primera vez que están por aquí en el canal, les invito a suscribirse. Les invito a que me sigan en las redes sociales como CiberSauro, en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Siempre estoy compartiendo contenido que puede ser de edificación para la vida cristiana. Sigan en la página web todoteos.com, donde tienen este material también en texto. Si a ustedes les interesa leer también este material. Y si tienen dudas, preguntas sobre estos temas, también pueden dejarme en los comentarios y podemos seguir conversando un poco más sobre estos temas. Bien, les doy las gracias. Recuerden que si quieren apoyar este ministerio, pueden hacerlo. Al convertirse en miembros del canal, también pueden darme un super gracias. Ahora está disponible también la opción de super gracias. De cualquier manera, todos los enlaces están en la descripción de este video. Les invito a darse una vueltita por ahí. Y también me ayudan mucho si ustedes siguen mirando contenido de este canal. Aquí hay unos dos videos que YouTube piensa que les puede gustar. Y hay también aquí un enlace para que se suscriban a este canal. Nos estamos viendo. Todos los días hay contenido nuevo. Que el Señor les bendiga.